Los ladrones para materializar el robo estrangularon con su propia correa al empleado municipal Miguel Martínez de 54 años. El cuerpo sin vida fue encontrado en el campamento municipal con una correa atada al cuello y también mataron al perro. Apareció sin vida y una persona parece violenta, pero no tenemos más información por ahora. El hecho ha causado conmoción entre los empleados del ayuntamiento y residentes del municipio de San Vítor. El alcalde municipal Leonardo Estrella condenó la acción vandálica y solicitó a las autoridades estar con los responsables de este cruel asesinato. Quitarle la vida a un ser humano, a un pobre hombre, a un humilde hombre que está ganándose el sustento de su familia aquí como sereno. Solamente para robarse unas 14 baterías que se llevan. Quitarle la vida a un ser humano, hombre bueno, trabajador. El alcalde del ayuntamiento de San Vítor está de gusto. El robo de baterías se ha puesto de moda en esta demarcación. Hay denuncias de otros ayuntamientos, como es el caso del distrito municipal de Canca la Reina, mientras que el último se perpetró contra los camiones de una empresa de construcción. En San Vítor, provincia de Espaillat, Rafael Martínez, AN7.